En estos últimos meses, una criatura se ha vuelto muy famoso en todo internet. Se trata de Siren Head, una criatura que posiblemente mide 12 metros de altura, cuerpo delgado con forma humanoide y unos brazos que llegan hasta el suelo. Se caracteriza por tener como cabeza dos sirenas. Este personaje se ha vuelto muy popular recientemente, tanto es así que algunas personas afirman haberlo visto en la vida real. Algunos testigos afirman que estas sirenas incluso llegan a tener dientes y labios como si fuera una boca humana, lo que les permitiría jugar con los sonidos de diferentes formas y así poder confundir y cazar a sus presas. Es por eso que en este video te mostraré 7 veces que Siren Head fue captado en cámara en la vida real. Número 7. El siguiente avistamiento ocurrió en un aeropuerto. No se sabe en qué lugar fue grabado ni quién fue la persona que lo grabó. En dicha grabación podemos observar a un sujeto que tras escuchar unos ruidos muy extraños, comienza a grabar para tenerlo como evidencia, pues a lo lejos logra divisar a un ser de gran tamaño que caminaba tranquilamente. A su vez, la extraña criatura emitía unos ruidos nada acogedores. Una vez que el video fue subido a internet, los comentarios de la gente no se hizo esperar, pues algunos creen que fue Siren Head, pues su cuerpo y sus grandes extremidades son prueba de ello, además de tener dos bocinas como cabeza. En cambio, para otros fue simplemente un producto de la edición hecho por computadora. Dime, ¿crees que fue real? Número 6. El siguiente video es uno de los más populares en cuanto a avistamientos de Siren Head se trata, pues en parte se debe a su aceptable calidad. Todo parece indicar que un hombre se encontraba observando el atardecer, cuando de pronto, a lo lejos, una extraña criatura de grandes dimensiones hace su aparición. En un principio, se pensó que pudo haber sido un tipo de ilusión o hasta un disfraz enorme. Una vez que el video se compartió en todas las redes sociales, muchas personas aseguran que se trató de Siren Head, sin embargo, nadie se explica en qué lugar exactamente se grabó, aunque algunos dicen que fue en una isla de Australia. Si bien es cierto, al revisar detenidamente la grabación, algunos expertos afirman que los movimientos que hace dicha criatura no parecen naturales, por lo que pudo haber sido un montaje. Tú decides en qué creer. Número 5. A Siren Head se le conoce como un ser hostil y depredador que acecha por la oscuridad de los bosques y a veces en algunas urbanidades. En esta ocasión, un sujeto se encontraba paseando por el puerto de Ferguson, en Estados Unidos, sin imaginar que lo que vería a continuación lo dejaría sin palabras. El hombre cuenta que al percatarse de una extraña criatura en el agua, sacó su teléfono móvil para grabarlo, pues afirma que nunca había visto una criatura de ese aspecto. Más tarde, una vez que el video fue subido a internet, mucha gente piensa que se trató de Siren Head, debido a las similitudes que comparte con otros avistamientos. ¿Verdad o no? ¿Qué crees? Dímelo en los comentarios, estaré leyéndolos y dando corazones. Número 4. Testigos aseguran que Siren Head ataca utilizando las sirenas de su cabeza, pues cuando escuchamos esa alarma, al parecer recorre por nuestro cuerpo un miedo terrible, haciendo perder el control de nosotros mismos. En la siguiente grabación ocurrida en algún lugar de Asia, un sujeto se encontraba caminando tranquilamente por la ciudad, cuando de pronto se percata de la presencia de una criatura inmensa, de gran tamaño, acompañado de unos sonidos que provocaba escalofríos con tan solo escucharlo. Aunque no se sabe mucho sobre el origen del video, lo cierto es que muchas personas aseguran que se trató de Siren Head. Dime, ¿crees que aquel avistamiento fue real? Tú tienes la última palabra. Número 3. Cuando un sujeto, hasta el momento desconocido, se encontraba paseando en una zona boscosa, fue testigo de un encuentro que lo dejó sin palabras. El hombre cuenta que comenzó a escuchar unos ruidos muy extraños, que no tenían explicación. Así que decidió ir en busca de qué animal o cosa provocaba esos ruidos algo perturbadores. Después de unos minutos por encima de los árboles, logra captar una criatura que tenía dos bocinas como cabeza. El hombre decidió grabarlo para tenerlo como evidencia. Tras esto, muchas personas creen que se trató de Siren Head, pues no es raro que en diversas partes del mundo ha habido muchos reportes de avistamientos similares. Sin embargo, nos queda hacernos la gran pregunta. ¿Puede acaso esta criatura estar en todos lados a la vez? De ser cierto, esto explicaría los tantos avistamientos que han ocurrido en estos últimos meses. Número 2. El siguiente avistamiento sucedió en un cementerio en medio de la noche. Todo parece indicar que un trabajador se encontraba haciendo su recorrido como de costumbre a altas horas de la noche, cuando de repente un ruido muy raro comenzó a oírse fuertemente desde varios puntos de la zona. El hombre con linterna en mano comienza a sospechar que algo raro está a punto de suceder. Luego de unos minutos, dirige su mirada hacia el cielo. Es ahí cuando se percata de la presencia de una gigantesca criatura que emitía unos sonidos muy perturbadores. La cabeza de esta criatura tenía la forma de dos bocinas, por lo que se cree que fue un avistamiento de Siren Head. Después de esto, el video fue subido a internet, donde fue objeto de estudios, muchas personas creen que se trató de Siren Head, en cambio para algunos expertos fue solo una edición hecha por computadora. Número 1. Mientras un joven se encontraba en el trabajo, comenzó a escuchar unos ruidos sin motivo aparente. Todo parece indicar que provenía de algún lugar cercano. El hombre, algo nervioso, comienza a comportarse de una manera rara. Así que decidió sacar su teléfono móvil y comenzó a grabar la situación. Luego de unos segundos, tras esconderse detrás de un vehículo, su cámara logra enfocar una criatura delgada, con dos bocinas en la cabeza, que pasa rápidamente. El joven muy asustado se esconde y termina la grabación. Dime, ¿crees que se trató de Siren Head? Recuerda que el video fue hecho con el único fin de entretener. Espero te haya divertido muchísimo. Si es así, ¿qué esperas para darle like, compartir el video con todos tus amigos y en todas tus redes sociales? No olvides de comentar si tienes alguna duda. Nos vemos, hasta la próxima.